Me ha sido en la cara o en la del mundo Yo nací en la cámara, llevo la pánica Te le damos lloro y no me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes o me dejes Me sacaron de la que no había sido Darlo la más fea entre todas las estrellas Que yo veo en el firmamento Cómo ganarse el cielo Cuando uno va mal, con todo el alma Que soy un rayo que te pego No se paga con dinero Cómo decirte que sin mi pueblo No me sonrojo Si te digo que te quiero Que me dejes o me dejes o me dejes Que soy un rayo y me dejes Yo nací en la cara o en la maestría Que te doy las enseñas Que yo veo en el firmamento Yo nací en la cara o en la maestría Que yo veo 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 en la maestría Música 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 Música